Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te santo, María, y bien eres de la alma, y el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Gracias. 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 Abre tu corazón, cariño ¿Cómo estás? Te adoras ¿Cómo estás? Te adoras Toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y el tesor eterno tendrás en él Si has confesado Toda lengua confesará que eres Dios Las rodillas se doblarán Y el tesor eterno tendrás en él Si has confesado Somos Ven 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 Viva y de todos sea amado Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Bendita tu eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu bien Que nos ofenden Santa María Madre de Dios Reina por nosotros que cada vez Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva y de todos sea amado Amén Toda lengua confesará Quien es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en el Si escoges su amor Toda lengua confesará Que eres Dios Toda lengua confesará Que eres Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrás en el Si escoges su amor Ven, es hora de adorarle Ven, abre tu corazón a él Ven, tal como estás y adora Ven, tal como estás ante todo Ven, abre tu corazón a él Señor, aquí nos tienes En tu presencia y te voy a pedir Vamos a pedirte todos Una cosa y media Mañana es el día 2 La fiesta de la presentación La Virgen en el templo La Virgen de la Candelaria Y es el día de la vida consagrada Aquí en nuestra parroquia tenemos La suerte de que hay Comunidades de vida consagrada De, yo decir de todos los carismas No porque eso es imposible Pero muchísimos Aún dentro de la misma parroquia Viviendo su entrega En pobreza Castidad Obediencia Según su propio carisma Amándote a ti Intentando llevar ese amor A su manera A tantas personas Hoy Hoy Te pedimos Que les bendigas A ellas Y a ellos De una manera Muy especial Que renueves La alegría En sus corazones De la vocación Y la entrega Les fortalezcas Con la fidelidad Les concedas El gozo Y les concedas Muchas vocaciones Vocaciones según tu corazón Esa es la cosa Que te pido Y que yo creo Que todos Jesús aquí Te pedimos Para toda la iglesia Pero especialmente Para las que están aquí Con nosotros En la parroquia Trabajando y sirviendo Y todas las demás Que están dentro De nuestra parroquia Y junto a esa cosa La media Es un poco más egoísta Que es la obediencia La obediencia Todas estas personas Viven la obediencia Obediencia A un superior A una superiora A un provincial Etcétera, etcétera La escala de manto Una vez conocí Jesús A un señor En una parroquia En la que estuve Que daba muchos frutos Y me dijo Don José ¿Sabe por qué yo vengo aquí? No me esperaba yo La respuesta Mire, yo soy un militar Y aquí en esta parroquia Se nota que hay alguien Que manda Y los demás Obedecen Y por eso vengo A esta parroquia Yo no me esperaba Que dices eso Pero bueno El espíritu se sirve Tu espíritu se sirve De cualquier cosa La verdad que era Un parroquio Que mandaba muy bien Mandaba mucho Pero muy bien Y Bueno, pero Aunque mandase mal Porque no obedecemos En la iglesia A las personas Porque Sea me enganito De tal Que es simpático Que es listo Que me cae bien Que piensa como yo pienso Que tiene mis mismos gustos Y mi misma forma De ver las cosas No, obedezco Al espíritu Te obedezco a ti Jesús A través de esas Mediaciones humanas Que a veces No las entiendo Que a veces Cuesta Que a veces Tienen fallos Pero yo no les obedezco Porque sean santos Les obedezco Porque en ellos Actúas tú Es la mirada de la fe Que nosotros tenemos Con el Papa Con los pastores Obispos Con tantas cosas Que en la vida consagrada Se vive de una manera Muy especial Bueno, pues esa obediencia A ti Que Aprendiste Sufriendo A obedecer A amar Porque obedecer No es otra cosa Que una expresión Del amor Te pedimos Que nos ayudes A obedecerte a ti Y al Espíritu Santo Porque A veces vamos Por la iglesia Y por el cristianismo Como si fuésemos Una especie De barra libre De libre pensadores Que yo me lo guiso Y yo me lo como El cristianismo Como a mí me gusta Y ahora quiero esto Y ahora quiero lo otro Y hemos Como han dicho Muchos papas Tenemos ese riesgo De convertir nuestra fe Nuestro seguirte a ti Jesús En un cristianismo De consumo A la carta Se puede decir De muchas maneras En el fondo En el fondo es Dejar de seguirte a ti Dejar de obedecer Tu palabra Dejar de amar Tu palabra Y seguirnos A nosotros mismos ¿A quién obedeces tú? A mí mismo Pues vaya Poco has descubierto De quién es el Señor De cómo te quiere el Señor Poco has descubierto Lo que es amar Porque el marido Obedece a la esposa Y la esposa al marido Porque se aman Y les hacen caso Y a los hijos No en el sentido De que ellos manden Sino de que ellos necesitan De que ellos tal Y obedeces Para que tengan Lo que necesitan Aunque a veces Sea fortaleza Recuerdo Jesús Una conversación Con una persona A la que quiero mucho Que estaba planteándose Lo del ayuno dichoso El ayuno y la abstinencia Y lo vive Es una persona que lo vive Y decía yo José Es que no entiendo Lo del ayuno y la abstinencia Porque qué tontería Se pueden hacer Otras cosas más útiles Y tal Claro Seguro que a más de uno de aquí Se le ha ocurrido ¿No? Luego lo que pasa Que las cosas más útiles Esas que se te ocurren No las haces Entonces no haces Ni el ayuno Ni las cosas más útiles Pero bueno Sin entrar ahí Jesús Me decía Es que Mi madre Me ha dicho Que hay que hacerlo Porque lo manda A la iglesia Y claro No me convence Yo recuerdo Que en aquella ocasión Pues le expliqué Los sentidos Del ayuno De renunciar Al capricho De renunciar A algo Para dárselo A los demás De imitarte A ti Que ayunabas Que de cosas Salen Verdad Y luego Ha lamentado No decirle La última cosa Aunque seguro Que como es muy buena Ya la ha descubierto Ella con la ayuda Del espíritu Y es que Cuando ayunamos Y hacemos la abstinencia Porque toca Porque está mandado Ayuno De mi capricho Ayuno De hacer lo que me viene En gana Ayuno De ser yo El dios de mi vida Es decir Obedezco Amo Voy en comunidad Bueno Jesús Perdóname Que me estoy Me estoy yendo por ahí Por donde no quería irme Te pido ese medio regalo Obedecer Comprender que es amar Que es obedecerte a ti Que nos des un sentido profundo De iglesia Y luego Obedecerte más de cerca En las emociones Que tú En nuestro interior Nos das Quiero Jesús Que nos enseñes A escuchar tu voz En nuestro interior Con más claridad Para que seas tú Y tu espíritu El protagonista De nuestra vida interior Que no sea tanto Yo que me examino Y descubro Pues debería mejorar En esto Debería mejorar Contra la pereza Debería mejorar Contra la soberbia Debería mejorar En generosidad Porque es que soy Un egoísta Pero Jesús Está muy bien Y nosotros Tenemos que poner Nuestro examen Nuestra revisión Pero es verdad Que hay veces Que Jesús Él es tú El que A través del espíritu Dices Oye ¿Por qué no me das esto? Y a veces Hacemos No Qué tontería Si no tiene Ninguna importancia Yo voy a seguir Luchando En ser más generoso Y hemos tenido Esa lucecita En esa oración En esa homilía En ese momento Que leíamos El evangelio O ese librito Espiritual Que te decía Jesús Que eras tú Y nos decías Oye Llama por teléfono A tu tía Que lo que quiero Es que llames Por teléfono A tu tía Si es que faltaba Solamente Que llegase el cartero Con el telegrama En la mano Ya no se usa Pero bueno Que llames a tu tía Pero como es una cosita Que yo no le daba importancia No la he hecho He dejado pasar Esa emoción Esa lucecita Que me decía Llama a tu tía Eso es obedecer Descubrir Esas emociones Que vienen de ti Que nos hacen Poner nuestras fuerzas En otra cosa Distinta De la que yo quiero O me parece mejor Y que dan un fruto Porque al final Es amar Es amarte Mira Jesús Te voy a regalar Esfuerzo En no se que Oye que lo que yo quiero Es Que no que no Que yo te regalo Lo que yo quiero Mira no Regálame lo que Bueno Jesús Bueno Jesús Enseñanos a amar Enseñanos a obedecer Al Espíritu Que habla En nuestro interior Enseñanos a amar Enseñanos a amar Enseñanos a amar Que lo que yo quiero Gracias a todos Y quears Gracias. 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 Tu alabanza quiero llenar, tu trono de adoración quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte Señor. Y proclamarte Señor, y proclamarte Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , . Gracias. Gracias. . . Gracias. Gracias. . Gracias. . . Gracias. . 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 Tenía como, ¿Cómo, no sé cómo cuidar las redes? ¿Cómo ya de Mozalvete empezaría a echar una mano? A un hombre de pesca. Que sabía muy bien lo que se jugaba en la noche. Y por dónde tenían costumbre los bancos de peces de moverse en cada época del año, en cada hora. Y además estaban ahí con las redes, pues, después de haber intentado... pues medio enredadas, ordenándolas, limpiándolas, es decir, tampoco estaban como en su estado ideal para ser lanzadas otra vez al lago. ¿Qué se le pasaría por la cabeza? Aquí el que sabe de esto soy yo. ¿Qué se le pasaría por la cabeza? Con lo cansados que estamos, vamos ahora al agua a echar las redes otra vez. ¡Qué locura! ¿Qué cosas tiene este Jesús? Y humanamente, todo lo que se le pasaría por la cabeza, yo he leído un comentario que decía, que incluso le podió pasar por la cabeza, y luego tú Jesús, se lo cuentas a mi mujer a ver qué te dice, ¿no? ¿De qué he hecho yo otra vez en el lago echando las redes con el Nazareno? Bueno, pues, pues va Pedro y obedece. Humanamente tenía todas las razones, todas, ni una, le podíamos decir, no es que te equivocas Pedro en esto, es que te equivocas en esto otro, no, no, no se equivocaba en nada. Humanamente tenía toda la razón del mundo para haber dicho, Jesús, esta noche lo volvemos a intentar, ahora descansa, si quieres que te dé un paseo por el lago, te dé un paseo, dormitamos por ahí, lo que sea, pero no, líos de esta envergadura, ahora no. Y en Pedro se produce ese milagro en su corazón, tan gordo más que el de la pesca milagrosa que acontece después, y que es fruto de ese milagro en su corazón. Porque tú lo dices, porque me fío de ti, porque te quiero, te obedezco y lanzo las redes, aunque se vayan a reír de mí todos los que están en la otra barca, y los que están en la mía no se rían delante mío ahora que vamos a estar ahí, tal, pero después, lo que me van a decir después, cuando volvamos, cuando tú no estés delante. Aunque se rían de mí todos, he hecho las redes, porque te quiero, te obedezco y a tu palabra allá que voy. ¡Qué grande eres, Pedro! ¡Qué lecciones nos das! Y esto nos viene muy bien a nosotros, ¿no? Si es Jesús, es que no tengo la catequesis bien preparada, es que no tengo que preparado que le voy a decir a este nieto, que le voy a decir a este amigo o a esta amiga. Y no lanzamos las redes, porque no están preparadas. Es que ya me he intentado muchas veces, y no escucha, y aunque rezo por él, pues no escucha, y no hay manera. He estado toda la noche bregando, y no he pescado nada. Pues ya, que lo pesque otro. Y podríamos seguir así, Jesús, y no habría habido pesca, porque no habría habido en nuestro corazón el milagro de fiarnos de ti y obedecerte. ¡Qué bonito es ese voto, el cuarto voto, que creo que de diferentes maneras está también en otras congregaciones! De Teresa de Calcuta, cuando se obligó con voto a no decirte nunca que no. Una vez tú las regañaste. ¿Es que me vas a decir ahora que no? Pues Jesús, ahora de alguna manera me gustaría que cada uno en nuestro corazón te dijésemos, como con todas las fuerzas y todas las dudas que tenemos de si vamos a poder cumplirlo o no, pero nos fiamos del Espíritu. Jesús, que jamás te diga que no a nada. Aunque me parezca una tontería, aunque me parezca imposible, aunque me acarré sin sabores, aunque me acarré la muerte. Que jamás te diga nunca a nada que no. Gracias. 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 Amén. Gracias. Este es mi deseo honrarte a ti. gracias. Cuando nos bes nervous es que te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te aclararé Mi adoración eres tú, solo tú Hoy te rindo mi ser, me doy mi corazón Yo vivo para ti en cada calveta Mientras haya viento en mí, Dios haz tu hombre en mí Hoy te rindo mi ser, me doy mi corazón Yo vivo para ti en cada calveta Mientras haya viento en mí, Dios haz tu hombre en mí Este es mi deseo, vendrarte a ti Con todas mis fuerzas te alabaré Mi adoración eres tú, solo tú Hoy te rindo mi ser, me doy mi corazón Yo vivo para ti en cada calveta Mientras haya viento en mí, Dios haz tu hombre en mí Hoy te rindo mi ser, me doy mi corazón Yo vivo para ti en cada calveta Mientras haya viento en mí, Dios haz tu hombre en mí Dios haz tu hombre en mí Dios haz tu obra en mí Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendito sea su gloriosa asociación Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre bendito sea San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón yo vivo para ti en cada plantita mientras hay aliento en mí Dios has tuve en mí hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón yo vivo para ti en cada plantita mientras hay aliento en mí Dios has tuve 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 en mí Santa María, Santa María, Santa María Dios has tuve en mí Dios has tuve en mí ya sabéis que el Señor agradece que le debemos poder y con su compañía debemos a nuestros hogares y a nuestras casas a nuestros amigos Demos gracias a Dios. Santa María, Santa María, rey con nosotros. 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 Santa María, rey con nosotros.